Continuamos con el tema, entonces ustedes pudieron ya averiguar qué es un tardígrado. A ver, vamos a pedirle a Luis entonces para que él nos describa qué lograste averiguar de los tardígrados, Luis. Luis Ávila, ¿me escuchas? No, a ver, vamos a pedirle a María Belén Ávila, ¿tú qué averiguaste de los tardígrados? Se sabe que son una bacteria que se llaman osos de agua y que son de, son protóticos. También se llaman osos de agua. Muy bien, ya, gracias María Belén. ¿Alguien más que averigüó otros datos interesantes del tardígrado? Yo. A ver, Emilio, ¿quién es? No, de Yanira. Ah, perdón. A ver, de Yanira, cuéntanos. Me salió que pueden sobrevivir a temperaturas de menos 200 grados centígrados. Impresionante. Yo, profe, yo... Prácticamente es el cero absoluto a menos 272 grados centígrados. Y les cuento... A ver, ¿qué más? Profe, se dice que también puede ser buena mascota. A ver, Emilio, Emilio, ¿averiguaste algo más? No, no. Yo estoy hablando primero. Los tardígrados son animales de carácter microscópicos, llamados también osos de agua. Se encuentran en musgos y helechos, en lo que serían tardígrados terrestres, pero también se pueden encontrar en agua dulce y salada. Es decir, océanos como en lagos, incluso en los glaciares, pero estos no pueden sobrevivir mucho, ya que son... Ya que prácticamente pueden sobrevivir a extremas condiciones naturales, pero en lo que se habla de temperatura, tanto el frío extremo como la calor intensa los puede matar. Ya, muy bien. A ver, Alessandro y luego Jorge. A ver, Pé, déjenme colocar los ojos. Leí que fue el primer animal que logró subsistir en el espacio. Exacto, muy bien. Imagínese, poder subsistir, sobrevivir en el espacio. Jorge, ¿qué más averiguaste? Yo no he leído esto de aquí, sino que yo ya antes había escuchado todo este tema. Y no sé si es que será el mismo animal, pero yo había entendido que este animalito lo que hace es que una vez que ya muere, por así decirlo, vuelve a nacer del mismo organismo. Y técnicamente lo apodan como el organismo inmortal. Inmortal. Ajá. Efectivamente, se lo conoce también como el animal más de la gente del planeta. Porque es verdad, puede llegar a sobrevivir 10 años sin agua. Imagínese esos datos increíbles. Ha logrado sobrevivir en el espacio sin oxígeno. Y al parecer, el mecanismo que utiliza para ser tan resistente y tan fuerte, es como que él se enterrara dentro de una especie como de vaina, como si fuera una semilla, de la luz. Vuelve a brotar, vuelve a revivir. Ni bien que tiene contacto con el agua, por ejemplo. Entonces, bueno, hace tiempo se envió una sonda lunar de parte de los científicos israelíes que se llamó Bereshit. Y esta sonda lunar iba cargada con una colonia de tardígrados para hacer experimentos en la luna, a ver si sobrevivían ahí. Bueno, esa sonda lunar, lamentablemente, se accidentó, se destruyó al aterrizar en la luna. Y los científicos israelíes lo que dijeron fue de que si algo logró sobrevivir, estaban seguros que fueron los tardígrados. Los únicos que estaban vivos en la luna después del accidente. Porque son los seres más resistentes que tenemos en la Tierra. Los microscópicos son muy pequeñitos. Bien, entonces, jóvenes, este ejemplo, este ejercicio lo hemos hecho para ilustrar cómo se forma el pensamiento. Una vez que usted tiene la imagen de un objeto, usted comienza a investigar y se forma en su mente ya construcciones intramentales. Eso es el pensamiento. Es una construcción intramental que se refiere a un objeto dentro de la memoria, ¿sí? Entonces, una vez que usted va almacenando esos conocimientos, esas construcciones intramentales, después usted podrá combinarlas y finalmente producir nuevos conocimientos científicos. Ok, jóvenes, entonces, como un trabajito de mi clase, van a hacer un mapa conceptual sintetizando la clase de hoy. Igualmente, no me voy a desconectar para cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, pues la podré resolver. Pero voy a finalizar aquí la grabación para que ustedes puedan realizar el trabajo. ¡Gracias!